¿Dimitirá Bartomeu tras la goleada histórica en Champions al Barcelona? Tras la eliminación del Barça, muchos aficionados le echan la culpa a la directiva del club. Y es que otros goles no se marcan todos los días y mucho menos en Champions League. Es por eso que se exigen tomar medidas, así que, ¿dimitirá Bartomeu? ¿Cuál es la posibilidad de que dimita? Hoy en MuteGol te lo contaremos. Como bien estaba contando, los aficionados exigen medidas. Unos echan la culpa a la directiva, otros a la gestión del vestuario y otros echan la culpa a los jugadores. Así que iremos por partes, para determinar de quién es la culpa, claro. Hay gente que exige una renovación de la plantilla ya. Desean echar del club a los más veteranos y rejuvenecer la plantilla. Pero seamos realistas, el club no está en una situación económica buena. Es decir, les falta dinero y pocos clubes querrán pagar más de 20 millones por un jugador de 30 años en adelante. Sinceramente, yo opino que los jugadores no tienen tanta culpa como los demás. Aún así, nadie se libra de hacer mal las cosas. Yo opino que los jugadores no tienen la culpa porque el Barcelona lleva haciendo fichajes buenos. Mucho tiempo, pero que no llegan a rendir al máximo dentro del club. Ejemplo de ello es Coutinho, quien estaba jugando para el Bayern de Múnich. Y marcó dos goles al Barcelona. Es por eso que yo le echo la culpa a la gestión y sobre todo a la directiva del club. A la gestión no tanto porque al fin y al cabo hacen lo que le dice la directiva. Ejemplo de ello son Valverde y Setién, quienes a pesar de llegar al club no han podido resurgir al Barcelona. Así que la culpa entera es del presidente Josep María Bertomeu, quien, pese a la fuerte censura que recibió ayer en el Camp Nou, quiere seguir adelante con su proyecto hasta 2021 y no se plantea dimitir. Eso sí, está disgustado, como no puede ser de otra manera. Pero también está fuerte y no piensa en dimitir. Lo que quiere es seguir adelante con su proyecto hasta 2021, que es cuando acaba oficialmente su mandato. Sinceramente, haga lo que haga el Barcelona, no va a estar del todo bien porque van a seguir teniendo problemas económicos, lo cual hace que el club no vaya a tener tantas opciones a fuchar y a reestructurar su plantilla. Y si crees que el Barcelona económicamente está bien, te equivocas, ya que este mismo año ya tuvo que reducir los salarios a toda la plantilla un 70%, lo cual se dice pronto. ¿Y tú cómo crees que saldrá adelante el Barcelona tras este duro golpe? Háznoslo saber en los comentarios. Esto es MuteGol, suscríbete y comparte para más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.